¿Qué es el factor de crecimiento fibroblástico 23? ¿Qué es el factor de osteogénesis imperfecta? Esta es una patología poco frecuente pero siempre compleja. Destacaría no solo el uso de los fármacos actualmente disponibles que mejoran la calidad de vida de estos pacientes sino el abordaje también siempre en un entorno multidisciplinar. Y con respecto a la detección de pacientes con osteoporosis y con muy alto riesgo de fractura en este subgrupo, el doctor Esteban Jodar nos ha explicado algunas herramientas posibles de uso para detectarlo. Los tratamientos que existen al respecto, aparte de la importancia de este tema por su alta prevalencia.